El gobierno de El Salvador entregó la pasarela que conecta el edificio general del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom con su anexo, el cual facilitará el traslado de pacientes en camillas y el paso de familiares y personal de salud. La pasarela consiste en un tramo de 156 metros de largo por 3 de ancho y una altura de 5 a 50 metros. Este puente peatonal es cerrado debido a su uso estrictamente hospitalario. Además, cuenta con iluminación LED, ventilación mecánica, ventanas, topacamillas y un ascensor para camilleros. Su estructura se compone de perfiles metálicos y cuenta con paredes de vidrio en túnel compuesto por 127 piezas. Se estima que beneficiará a 650 mil personas. La pasarela se localiza entre la torre principal, ubicada en el Boulevard de los Héroes, en sentido hacia la 25 Avenida Norte y el anexo, en el mismo boulevard, en el sentido hacia la 49 Avenida Sur. Informo para Diario El Salvador, Jonathan Aguán.